¿Qué onda Pancho? Esto es un video de Corvax y sean bienvenidos a una página extraña que se llama Lomando.com Me han contado bastante, amigos míos me han contado sobre esta extraña página y bueno, no sé, me dicen, entrá Lomando, entrá Lomando, entrá Lomando, es una página que está buenísima, salvada me han dicho que es una página japonesa, pasan cosas muy extrañas y bueno, así que yo digo, bueno, lo voy a guardar para hacerlo después en un video y bueno, acá estoy Bueno, es una página japonesa, por lo que veo donde tenemos acá una Neko-chan vamos a ver qué pasa si lo abrimos Ok, está en negro ¡Ay! Ok Ok, ya me dio miedo Aguantame, un chiquitito nomás lo voy a pagar Juro que tengo el volumen al máximo A ver, apretamos acá, ¿qué onda? ¡Ay, Dios! Vamos a apretar la... La primera, la cara Dale, culiada ¡Ay, Dios! Ya me dio miedo esta bosta Vamos a ver qué pasa si le damos acá Bien Nos aparece un video Un video Un video de... Es un video de... Es un video de un... Es una mujer con una boca abierta Y con mi cara de... Y dice un texto No sé qué dice porque está en japonés Y... ¿Qué pasa si le doy a pausa? ¿Aplight? Ok No pasó nada Vamos a ver al siguiente... Chabón, ya estoy temblando en la bolsilla Ya me dio puto miedo Ok, vamos atrás Vamos más para atrás Y de acá Vamos seleccionando la segunda cabeza A ver la segunda cabeza ¿Qué nos dice? La tercera, la tercera Vamos a la tercera Vamos a ir por orden Acá nos muestra una habitación Hola ¿Hay alguien ahí? Esto es actividad paranormal, ¿eh? Una buena habitación 2017 6 y 20 ¡Es acá! ¡La puta! No me digas que esta es mi habitación La puta que la repario No me digas que hay alguien acá La puta madre Si llega alguien acá me desmayo, boludo Me muero Me muero No, no, no No, no, no Sacamos esto Saquemos esto Saquemos esto Saquemos esto Saquemos esto Da la impresión Vamos a la cuarta A ver la cuarta La concha de tu vieja Ok, seleccionamos la primera puerta Ok Oh, que extraño Vamos a abrir uno de estos cajones Vamos a abrir este Ay, otra vez lo mismo A ver, eso no me dio miedo ¡Puta! ¿Qué carajo? Bueno, vamos a la otra A la otra cuartita Bien Oh, galería Vamos a abrir Me cae un pozo Me clave Ay, Dios No doy la garganta de tanto Uy ¿Volvió otra vez? Ah, esta es la La página principal ¿Eh? ¡Aaah! ¡Uy! ¡Joder de puta! Ay, la conchísima de tu vieja La puta madre Ok Hola ¡Oh! Ya te vi La puta que te parió Hacete gracios una mala Concha de tu vieja A ver acá Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh! Hay páginas webs A ver Vamos a abrir Vamos a ir por lo de Vamos a abrir el medio A ver qué onda Donde están los ojos estos Hay dos mujeres Acá por lo que veo Son mujeres anoréxicas Son una especie de No sé Vamos a ver Vamos a abrir esto Acá nos aparece un video Otro video La concha de tu vieja Estoy sudando Estoy sudando No sé, chabón No sé Estoy todo sudado Vamos a abrir esto Me da un cagazo De la puta madre Ver esto Oh Otro video A ver Hay un niño Hola Me da un cagazo Me da un cagazo De la puta madre Ver esto Oh Otro video A ver Oh Está bailando Eso Sayonara Sí, sayonara Chao Chao Tu puta madre Chao Chao Tu hermana Ay Dios Y bueno Vamos a abrir este Donde está el corazón Hay un corazón Sí Oh ¿Qué es esto? Puertas Ok Son puertas Me parece Vamos a abrirla Ay Dios Me da sensación De que va a aparecer A ver Conchadero Ahora Vamos a abrir La segunda puerta Vamos Vamos Ay Dios La segunda puerta Segunda puerta ¿Listos? Vamos La tercera puerta Me la juego Me la juego Vamos Ay Dios Ay Dios De un cagazo De la puta madre Con esto Ok Segunda puerta Digo La tercera La última La última La última La vencida Dios Dios Te da la sensación Que va a aparecer Algo No sé Da la sensación La puta Esto tiene que ser La última Tiene que ser La última No Puto No me asustaste Concha de tu vieja, boludo La tercera, la tercera Oh, hay un montón de flechitas Está bueno, chabón, porque te confunde No, qué bueno Ah, no, pará, yo me hago las flechitas Vamos a entrar por acá, a ver qué onda No puedo entrar Bueno, por lo menos ese no tenía sonido Otra vez, un montón de flechitas Un montón de flechitas Vamos a entrar por acá Ábrete, sésamo Ábrete Ábrete, mierda Ok, no puedo abrir No, fue la joda, no puedo abrir, boludo Algunos centímetros más tarde Dale, che Ok Veinte minutos después Creo que no pasa nada Chabón, en serio A ver si muevo las flechitas Seis horas después Tiene que aparecer algo, no sé Algo tiene que aparecer Perdón Tiene que haber algo Trescientos cuarenta y seis minutos más tarde Bien No pasa nada El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nue... No sé, hay una página en blanco acá Ok, ok, son espejos Son espejos Son espejos Vamos a abrir cada espejo Espec Me voy a... Ah, ven Selecciona la última cara A ver, la última cara tal vez sea lo último Y hay un puntito acá Oh Error Error Se me tiende la máquina Se me lloró de virus No Virus por todos lados ¡Ah! ¡Payaso, hijo de mi puta! 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 Yo me tenés que... ¿Qué es esto? A ver Ok Ay, ¿qué pasa? A ver ¡Ah! Es piedra, papel o tijera Ya entendí, ya entendí Aunque no sé qué seleccionó ¡Ay! Me ganó Papel A ver ¿Pero cuál eligió? A ver, me la juego Tijera La puta madre Papel Ok, tijera ¿Qué? Gané, pero no sé por qué me aparecen esos ojos A ver si selecciono piedra Empate Dejá de aparecer ojito de mierda Después de media hora de saber cómo es esto No entendí ni bosta Y después me volví para atrás Alguien está escribiendo japonés Bueno, sí, sí, sí Fulanito, fulanito De fulanita a fulanito Errores ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! 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 Pero yo solo quería un abrazo Una vez volvimos con... ¡Ay! 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 Bueno, acá lo dejamos Espero que les haya gustado Si les gustó Traerle un pulgar arriba No olviden suscribirse también Y suscribirse también al canal de los penituchos Y... Bueno, así que... Seguidme por Twitter Seguidme por Facebook Eh... Y bueno Me voy porque estoy subando En el medio de detrás Ya... Me dio miedo esta cosa Así que bueno Nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Vivo! ¡Chao Putis!